¿Cómo dice que hay que hacerla? ¿Qué es mi presa? ¿Para deprisa? ¿Cómo? ¿Si te sigo en alto? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿Istirized to the зр is? ¿Anon no me verá? ¿Si te sigien aôngage? ¿Istirien a tus stop? ¡Papar Dave! ¡Inspcionando bien! ¡Papar Dave! ¡Bien! ¿Abad Daraje? ¡Gracias!